Anestesiado Anonadado Muere sumergido Anestesiado Se inyecta al espacio Como en mil gusanos del pellejo Y me muero Y me muero Si esta vez yo no lo sé Es que alguien tiene que venir A decírmelo esta vez Si esta vez yo no lo sé Alguien tiene que venir a decírmelo esta vez Esta vez A decírmelo esta vez Aunque sobre el puente el cuerpo siempre vea caer Yo sigo manteniendo el sueño Alguien esta mintiendo acá Y es que nadie dice que no